Seguimos en el game, dislocando con el play, ay wey con el golpe de la línea Mi mente perversa se pone caliente, mientras mi gente se pone en ambiente Este es el juego y lo hacemos chingón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, este piso El juego se pone cabrón, bro, brother, llegamos y prendemos el estudio Ahí subió y todo salió luego, entre humo y risas y líneas de fuego Te tiro la reta, muñeca, la neta, respeta, que vengo demostrando lo que tengo y desmontando tu libreta Yo tengo el estilo que muchos no pueden, por eso me tiran, por eso me odian, apuntan, disparan Pero no saben que ritmo del costado frenos para, el estilo no freno, no para, tampoco repara, dispara Y va directo hacia tu cara, llega el faraón del rap, con su rapatap, dislocando con su jab Yo los mando al más allá Arte fundamental no hay mal, cualquiera derribarme me busca Pero no me asusta, me gusta, porque esto es de lucha, escúchala, mucha potencia, muchacho Es mi esencia, mi música, que abusa en presencia a la hora del escenario Crio versos, crio frases que nacen del alma Doble hachismado y mexican, men, ven Tengo un poco de power al 100 Quien dijo, mijo, que yo no podía Hoy en día, con mis hechos, demuestro filosofía Esto se trata de sufrimiento entero Para valorar lo que ahora tengo El talento, men Yo subo, no bajo mi mente, relajo, mantengo el trabajo y también el nivel Pagan el precio, millones de letras En mi librieta, siguiendo la meta de estar en el jefa Yo tengo millones de semillas de letras En mi maceta, cada diario motivan Poniendo en on, el micrófono Para mi flow, let's go Derribando murallas con rimas que nunca me fallan Caño y me otorga, que llego la hora más cabrona La Real 958 es lo que ahora suena Sí, y desde Chafringo Verbal Records produciendo En frecuencia Yeah